Piensa en grande, piensa en grande, Dios te dio lo necesario para ser un triunfador, adelante, no te canses de luchar con fe y valor. Los talentos que tú tienes, los debes desarrollar, con Dios nada te detiene, tus metas vas a lograr. El tiempo hay que aprovechar, siempre con puntualidad, el bien que hay que practicar, el amor y la bondad. Piensa en grande, piensa en grande, Dios te dio lo necesario para ser un triunfador, adelante, no te canses de luchar con fe y valor. La constancia y el esfuerzo, en pro de tu formación, será tu mejor refuerzo, un propósito en acción. Si decides hacer algo, sin pensar en otra cosa, nada impedirá lograrlo, tu vida será exitosa. Piensa en grande, piensa en grande, Dios te dio lo necesario para ser un triunfador, adelante, no te canses. Piensa en grande, Dios te dio lo necesario para ser un triunfador, adelante, no te canses de luchar con fe y valor.